Hola, soy el profesor Julio Garzón Roca del Departamento de Ingeniería del Terreno. En este objeto de aprendizaje vamos a ver cómo podemos definir geotécnicamente un suelo de grano fino empleando el sistema unificado de clasificación de suelos. El objetivo de este objeto de aprendizaje es clasificar geotécnicamente un suelo de grano fino de acuerdo con el sistema unificado de clasificación de suelos. Para ello, veremos una introducción, presentaremos el procedimiento para clasificar los suelos de grano fino incluyendo algunos ejemplos y finalmente realizaremos un resumen de la clasificación a modo de recapitulación final. El sistema unificado de clasificación de suelos o como es conocido por sus siglas SUCS es el sistema que más se emplea en ingeniería geotécnica, concretamente en la mecánica de suelos por lo que es importante conocerlo y estar familiarizado con él. Esta clasificación está normalizada según una norma ASTM y diferencia dos tipos de suelos suelos de grano grueso y suelos de grano fino. Se definen como suelos de grano fino aquellos suelos en los que el 50% o más del suelo pasa a través del tamiz 0,08 mm une. En caso contrario, es decir, si menos del 50% del suelo pasa a través del tamiz 0,08 mm une, se dice que el suelo es de grano grueso. Los suelos de grano fino se clasifican a su vez en limos y arcillas, mientras que los suelos de grano grueso pueden ser arenas o gravas. En este objeto de aprendizaje nos centraremos en la clasificación de los suelos de grano fino, es decir, aquellos suelos en los que el 50% o más de su contenido pasa por el tamiz 0,08 mm une. La clasificación de los suelos de grano fino se realiza en función de la plasticidad que presenta el suelo y para ello se emplea la carta de plasticidad de casa grande. En este gráfico se tiene el valor del límite líquido del suelo en el eje de abscisas y el valor del índice de plasticidad en el eje de ordenadas. En el sistema unificado de clasificación de suelos se emplean en general dos letras para definir un suelo. Para el caso de los suelos de grano fino, la primera letra indica si el suelo es un limo, en cuyo caso se representa con una M, o una arcilla, en cuyo caso se escribe C. La segunda letra indica si el suelo es de baja plasticidad, L, o de alta plasticidad, H. La distinción entre limos y arcillas se realiza en base a si la pareja límite líquido-índice de plasticidad de un suelo determinado cae por encima o por debajo de la denominada línea A de ecuación índice de plasticidad igual a 0,73 veces el valor del límite líquido menos 20. Por su parte, la recta vertical que pasa por el límite líquido igual a 50 separa los suelos de alta plasticidad de los de baja plasticidad. Así, un suelo se clasifica como un limo cuando la combinación límite líquido-índice de plasticidad del suelo cae por debajo de la línea A o bien cuando el índice de plasticidad del suelo es inferior a 4. Definido el suelo como un limo, en el caso de que el límite líquido sea inferior a 50, el suelo sea un limo de baja plasticidad, correspondiendo al símbolo ML. En caso contrario, es decir, si el límite líquido es igual o superior a 50, el suelo sea un limo de alta plasticidad MH. Un suelo se clasifica como una arcilla cuando la combinación límite líquido-índice de plasticidad del suelo cae en la línea A o por encima de ella, siempre y cuando el índice de plasticidad del suelo sea superior o igual a 4. Definido el suelo como una arcilla, en el caso de que el límite líquido sea inferior a 50, el suelo será una arcilla de baja plasticidad, correspondiendo al símbolo CL. En caso contrario, es decir, si el límite líquido es igual o superior a 50, el suelo será una arcilla de alta plasticidad CH. Existe un caso especial que se da cuando el suelo es una arcilla pero su índice de plasticidad es inferior a 7. En este caso se dice que el suelo es una arcilla limosa de baja plasticidad y se representa por la combinación de símbolos CL-ML. Vamos a continuación a clasificar algunos ejemplos de suelos para mostrar cómo funciona la clasificación estudiada. Tenemos cuatro muestras de las que conocemos la cantidad de suelo que pasa por el tamiz 0,08 milímetros UNE, sus límites líquidos y sus índices de plasticidad. En primer lugar, vemos que en los cuatro casos planteados la cantidad de suelo que pasa por el tamiz 0,08 milímetros UNE es igual o superior al 50%. Por tanto nos encontramos ante cuatro muestras de suelo de grano fino y que por tanto podrán ser limos o arcillas. Vamos a clasificar la primera muestra. Recuerda que en cualquier momento puedes parar la presentación para intentar clasificar por ti mismo estos ejemplos. Bien, si representamos la pareja límite líquido índice de plasticidad de la primera muestra en la carta de plasticidad de casa grande, vemos que la combinación 30,8-10,8 cae en la zona correspondiente a una arcilla de baja plasticidad, por lo que la muestra se clasifica con el símbolo CL. Pasemos ahora a la segunda muestra. Nuevamente representamos la pareja límite líquido índice de plasticidad en la carta de plasticidad de casa grande y ahora vemos que la combinación 65,2-22,4 cae en la zona correspondiente a un limo de alta plasticidad, por lo que la muestra se clasifica con el símbolo MH. Pasemos a la tercera muestra. En este caso vemos que se indica NP en los parámetros de plasticidad del suelo. Esto significa que la muestra no presenta plasticidad. En estos casos, no es posible representar el suelo en la carta de plasticidad de casa grande y se acepta por convenio clasificar la muestra como un limo de baja plasticidad con el símbolo ML. Pasemos finalmente a la cuarta muestra. Intenta primero tú clasificar la muestra. Para ello, pausa el vídeo y tómate entre 5 y 10 minutos. Veamos ahora la solución. Si representamos la pareja límite líquido índice de plasticidad en la carta de plasticidad de casa grande, vemos que la combinación 80,1-51,7 cae en la zona correspondiente a una arcilla de alta plasticidad, por lo que la muestra se clasifica con el símbolo CH. Como hemos visto, los suelos se clasifican geotécnicamente como suelos de grano fino o suelos de grano grueso. En concreto, un suelo es de grano fino si el 50% o más de su contenido pasa por el tamiz 0,08 mm UNE. En estos casos, emplearemos la carta de plasticidad de casa grande para clasificar el suelo. Entraremos en el gráfico con la combinación límite líquido índice de plasticidad del suelo y veremos en qué zona cae dicha combinación, determinando así si nuestro suelo de grano fino es un limo de baja plasticidad, ML, un limo de alta plasticidad, MH, una arcilla de baja plasticidad, CL, una arcilla de alta plasticidad, CH o una arcilla limosa de baja plasticidad, CL, ML.